Buenas tardes, invitados especiales, el cuadro dedicado a este cuarenta aniversario de la Liga José Tati, fundado veinticuatro de mayo del año mil novecientos ochenta y cuatro, hoy cuarenta aniversario de fundación, agradecer la presencia de las diferentes ligas de Puerto Plata que nos acompañan en esta maravillosa tarde de hoy, veinticuatro de mayo, celebración especial, porque hoy se celebra la fundación, el cuarenta aniversario de la Liga José Tati, también hoy se celebra el cumpleaños del fundador de la institución, o sea que la celebración es doble. Esta tarde, el aplauso, que se escuche, para que no lo vea ya, en Nueva York, José Tapis, el showy, que está compartiendo conmigo, el destacado coronista deportivo de Puerto Plata, José Caño, esta tarde. Buenas tardes, José. Sí, buenas tardes, Freddy, buenas tardes a los amigos, a los amigos deportivos, a las personas que se han reconocido en la tarde de hoy. Como decía Freddy, cuarenta años de fundada de la Liga Deportiva José Tati, un día como hoy, del año mil novecientos ochenta y cuatro, y precisamente este cuarenta aniversario, con dedicatoria a cuatro aluminaria del deporte en la provincia, como es el caso de Manuel de Jesús Frazer. El aplauso está por acá. Manuel de Jesús Frazer, aunque no sea nativo de Puerto Plata, ha hecho mucho por el deporte, más que mucho puertoplaterio, nativo de la romana, fundador de la Liga Deportiva Hotelera, recortada. Además, también, este cuarenta del católico en esta tarde, para los hermanos Madryn y Guayonés Mercado, que están en los Estados Unidos, y que posteriormente también serán reconocidos en otra actividad. Y Domingo Peña mismo también será reconocido en la tarde de hoy, en este veinticuatro aniversario. Hay que destacar que para esta actividad van a participar en la Liga Deportiva de la Monta, la Liga Chichicarrasco, así como Jesús Medina, Bernardo Pérez de San Marcos, Luis Paradí de Peñón, Liga Deportiva Tato Martínez, Liga Deportiva del Atlántico, la Chacha Campero, así como Ingeniero Hernández, Los Arcones de Gindoliva, Darvin Santos, David Sánchez, Ambiori Santos, y Ramón Peralta, el Popular. Amante, Padre Celestial, te ponemos esta celebración en tus manos, te damos gracias también, Señor, por este día, por estos niños de esta Liga, todas estas personas que se ocupan de entrenar a esos niños, de sacarlos de la calle. Mira, Señor, sus necesidades, ayúdalo, dale el discernimiento para saberlo llegar. Mira, Señor, esta celebración del día de hoy, que sea tú quien la presida, tú le des las palabras que cada uno de los que representan estos equipos y esa celebración, esa premiación, pues, tú le des el discernimiento y tú le des la palabra para que todo salga bien según tu voluntad. Todo te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, amigos, compañeros, que nos encuentran aquí en este día, en donde la Liga José Tati cumple 40 años. Quiero un fuerte aplauso para el Chobi. Ya que el Chobi un año a nosotros, siempre está con nosotros, se fue a un gran buena vida, pero dejó a alguien encargado con su Liga, que siempre está trabajando con su Liga. Gracias porque esos muchachos están trabajando con esos niños, como lo hacía Chobi. Chobi está pendiente, siempre con ellos. Señores, gracias por venir en este 40 aniversario de Chobi. No es fácil mantenerse 40 años luchando con la juventud y la Liga. Que cada uno es mejor. Buenas tardes a todos los participantes en este mal de los eventos. Lo diferente de los ciudadanos, los ciudadanos que están aquí presentes. Atletas todos. Antes de los ciudadanos, Dios mío, vamos a darle un aplauso al hermano Tati, que está de cumpleaños hoy. Y aunque esté en el Estado subido, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso para ti. Gracias a todos. Queremos decirle a todos estos niños que están aquí presentes, que la dedicación y el esfuerzo es que hace el hombre. Cada uno de ustedes está en la condición de ser un pelotero. Y si no es un pelotero profesional, sea un hombre de bien. Por eso, cada niño debe respetar a su entrenador, respetar a su padre y respetar a Dios. Esperamos que cada uno de los niños que estén aquí den su máximo esfuerzo para que sea un hombre de bien en el mañana. Muchas gracias. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha enviado directamente desde Nueva York, José Tatis El Chobi, fundador de la Liga José Tatis. Buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos a nuestro 40 aniversario de la labor deportiva en favor de la niñez y la juventud de Puerto Plata. Bajo mucho sacrificio, entrega, dedicación, hemos llegado a la meta porque hemos forjado un sinnúmero de jóvenes que se iniciaron como niños en nuestra liga y que, gracias a Dios, lograron firmar el béisbol profesional, incluso a algunos que llegaron a las grandes liga. Bienvenidos a nuestra fiesta deportiva. Invitados especiales, compañeros de la prensa, atletas y público en general. Vamos a compartir con mi hermano, como cada año, esta actividad que tiene una dedicación especial y reconocimiento a varios amigos. Y es jugadores de la liga Tatis. Señores, debo hacerle un pequeño recuento que cuando llegamos aquí a Paz de la Casa, todo el área del play era una finca. Y que luego, llegaron María y Gerardo, primero mi papá, Nahís Latati, López y Luis Emilio Regalado, y después Gerardo Núñez y María Reynoso, así como los papás del difunto Luis González. En esta área, los padres de Félix Fernández y Emilio Octavio, también. Y empezamos a jugar voleibán en ese triángulo que está allá atrás de Baquetó, esa cruz que forman esas cuatro esquinas. Luego, más para arriba, por ahí, subiendo más para arriba, antes de llegar al comado Gladys, donde vivía la difunta China, Castillo, ahí también jugábano voleibán. Entonces, ¿qué le digo? Que luego, los mameyeros tenían su play, primero que todo el mundo, o donde está la iglesia cristiana, ahí en la calle 6, pero que no había quien llegara, porque ahí andaba un tal Puyo, dios de Salvador, que le daba carrera y que era nuevo aquí, a todos los que estábamos llegando, a Pá de la Casa, pero los mameyeros eran los duros, y gracias a ellos, se juega a béisbol y se juega en Pá de la Casa, estemos claros. Entonces, empezamos en el Centerfield, Jesús Caraballo Ñoño y Jerry Mirabel, bregando con voleibol. Entonces, de ahí, subió al club Amin Abel, club deportivo Amin Abel, con Jesús Caraballo Ñoño, excelente, dirigente estudiantil, que tiene como 30 años en la UAS, realizando esa función, y Jerry Mirabel, que tenía su liga Jerry Mirabel por el Tralfe. Esas dos instituciones deportivas eran las que estaban aquí. Luego, desaparece el club deportivo Amin Abel, donde tuvimos el difunto Félix Fernández Iberio Octavio, el difunto Luis Antonio González, su hermana Fela González, su hermano Adrobel González Guro, y quien les habla junto a Cristino Polanco y Mamola Polanco. Luego, Henry tenía un grupo de amigos, y esas dos instituciones se disputaban el liderazgo deportivo en parte de la casa. Desapareció el club deportivo Amin Abel, siguió la liga Jerry Mirabel, desapareció la liga Jerry Mirabel, y es cuando surge a José Tati, crear su organización deportiva de béisbol Pequeñas Ligas, en favor de la niñez y la juventud de Puerto Plata. De ahí para allá, lo demás es historia. Un paquete de muchachos que empezaron jugando Pequeñas Ligas, un grupo, lograron su firma de bebo profesional, como 35, mal contado, y como 5 que llegaron a grandes ligas. Entre los que figuran, Leo Estrella, Lexi, Michelle Linoa, Víctor Marte, Abel de los Santos, y Erick González. Entonces, hay muchos muchachos que prometen, y han tenido la suerte de firmar, otros están en Estados Unidos, algunos lo han votado, otros han firmado últimamente, y están en la Summer League, de República Dominicana. Así que esa es la historia, todo empezó como un puro relajo, jugando ahí atrás, va que todo, no le van, quienes, yo les mencioné al principio, pero vuelvo y recalco, los mamelleros son los ideales de que aquí se juegue el baseball y el football hoy. Lo extraño mucho, lo quiero a todos, y que Dios me le bendiga. Buenas tardes, vamos a disfrutar, y vamos al mambo, sabroso. El nombre de la liga deportiva José Tati, le hacemos este recoprimiento que dice así, Liga de Baseball aficionado José Tati, fundado el 24 de mayo del 84, en su 40 aniversario, reconoce al señor Manuel de Jesús, Fraxel, por su pasión, entrega y dedicación al deporte de la familia y amigos del softball, dado en San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana, a los 24 días del mes de mayo del año 2024. Ahí queda el resumiento, señor Fraxel. Buenas tardes, queridos niños, participantes en las diferentes ligas activitadas, principalmente a la liga Tati. No voy a hablar mucho, pero sí le voy a decir algo que deben prestar mucha atención, principalmente los niños, los dirigentes y los padres de cada uno de estos niños. Yo soy, yo nací en la Romana, pero Puerto Plata me adoptó. Y desde mi llegada, en los pocos días de estar aquí, comenzamos a hacer relaciones con la deportita de Padre de la Casa. Entre ellos, Juan Pablo Reynoso, el Chobi, Pujita, y un sinnúmero de muchachos más que no voy a seguir mencionando para que no se me quede nadie. En nuestra travesía siempre deportiva, en varios eventos que hacían fuera de la ciudad, nos encontramos con Tati, que iba con su liga representando la liga Tati y nosotros en el momento que terminaba todo, lo invitábamos, vamos a salir, vamos a terminar por ahí. Y él decía, vence, no, vence, vence. Me ha acomodado a mis muchachos. Porque anteriormente se utilizaba que los muchachos que iban de un lugar a otro, a otra comunidad, se quedaban durmiendo con otro compañero de la liga que los invitaban. o el club hacía una especie de, hacía un cuarto especial para alojar a todos los niños y ahí dormir. yo casi siempre prefería que todos sus muchachos estuvieran en un lugar y nosotros disfrutamos pero que, no, bueno, es que a mí me gusta estar ahí y Chobi no sabía. Chobi, nosotros lo íbamos a su vida porque nosotros era consobolista y, pero iba accediendo a su muchacho y él se, él, se acotaba frente, frente a la puerta y al otro y él preguntaba pero Chobi, ¿por qué te haces? Y él, y él lo decía, es que los muchachos inventan mucho y yo no quiero dar ninguna mala referencia de mis muchachos. Su familia confía en que están bien cuidados y yo les estoy cuidando. Así que yo le digo a todos los dirigentes deportivos que así es que hay que ser. Hay que cuidar a nuestros muchachos, hay que dedicarle tiempo y serán buenos, buenos ciudadanos. Así que muchas gracias a la vida Tati que sigan cumpliendo muchos años más y los muchachos de esta liga por lo que está representando a Chobi que me junté con él en Nueva York y me dijo no lo está en buenas manos. Él cree mucho y confía mucho y yo creo que ellos no lo van a desahogar. Adelante, buena noche, muchas gracias. un placer acompañar el señor Tato tan bonito. Va a que agradecer a mi amigo José Tati el Chobi por este reconocimiento. Quiero decir a todos ustedes que el Chobi es una excelente persona porque renunciar a tus sueños, renunciar a tus proyectos personales y dedicar 40 años de tu vida a desarrollar a desarrollar niños y jóvenes deportivamente a través de una liga de béisbol es algo realmente encomiable. El Chobi es una persona honorable que se dedica a trabajar con los niños, con los jóvenes y por eso para mí es un gran honor formar parte de esta liga y digo que formo parte de la liga José Tati el Chobi porque si yo soy una persona correcta, una persona de buen comportamiento en nuestra sociedad lo debo por mucho a los consejos y los ejemplos de mi amigo el Chobi. Por eso bendito a Dios la vida para el Chobi y que todos esos aportes que él ha hecho el favor de nuestra puertopata querida y específicamente de su sector de paz en las casas Dios los devuelve en amor en paz y unidad familiar a los niños que abracen que abracen su sueño de llegar a grandes hijas porque así como llegó Rito Marte y otros de este sector ustedes también pueden llegar pero para ello deben de ser insipulados deben de trabajar duro y sobre todo obedecer a sus entrenadores muchas gracias de mis sueños para todos atletas juren conmigo creo en Dios amo mi familia y mi patria jugaré limpio y con respeto pero daño a piernas siempre daré lo mejor de mí gracias ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!